hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora ya estamos en el dominio de las sombras en la región de la nairo le zampamos un buen golpe a esos murciélagos feos y ahora vamos a zamparle otro golpe a ver si lo alcanzo y si lo alcancé a darle y ahora otro murciélago que cae en las fauces de waffling bueno y a dónde voy todo por una batalla contra un murciélago bueno y aquí está a guau ese no es el bolso de ilia si MJP prométeme una cosa por lo menos vale quiero que vuelva sano y salvo olor al niño quieres olvidarlo y reconocer un nuevo olor olor a ilia es el olor de una chica joven a que si lo noto se ve en tu cara eres un campeón por fin consigue una buena pista pero ten en cuenta que ya ha pasado bastante entonces estará todavía bien jiji vamos a seguir el rastro ignorando a los enemigos vámonos rápido rápido mira como corre waffling y aquí se ve el castillo y aquí se ve el castillo te acuerdas de este castillo jiji jiji por fin estamos aquí queda poco ánimo ojalá quedará poco en adelante no crees que será tan fácil como hasta ahora jiji jiji bueno vamos allá pues sí por qué no vámonos corriendo siguiendo el rastro donde ha ido ilia paso de sus enemigos mira todo ese camino aquel modo percepción de waffling mola bastante incluso parece como estuviera en una absoluta oscuridad mira como corre waffling vámonos ya queda poquito y llegamos ahora sí ya estamos cerca del ya estamos cerquita de una ciudadela ese cuadrado sí es una ciudadela uy casi me da ese ese sujeto ese monstruo vámonos corriendo uy casi me da lástima que tiene menos mal que tiene mala puntería porque si no no hubiera llegado entero a acá wow mira todo eso pero si es la ciudadela de hyrule con un montón de ánimas rondando por ahí ignorantes de lo que ha pasado ahora vamos a detectar vamos a seguirle el rastro a ver a dónde ha ido ilia estamos en la plaza mayor cada vez que cambiamos sectores se quita el modo percepción y ahora y ahora ah ilia debió ir a una consulta médica exactamente y salió y vamos a ver hasta dónde llegó a dónde llegó a parar vámonos ahora ahora estamos en la calle sur de la ciudadela sí que es enorme comparado con el de la ciudadela de de leyendo o sea la ocarina of time esto es enorme y tiene más sitios por explorar toda la vaina la tasca de telma ah ya encontramos a ilia ah ya veo para que fue a una consulta médica por el niño sora se pondrá bien tranquilízate ya he mandado a que vayan a buscar al médico es muy raro qué hace aquí un niño sora tal vez tenga que ver con el asunto sobre el que están hablando los soldados mmm esto es un reencuentro no es un reencuentro enternecedor ni por asomo por mucho que sigas aquí no va a saber que estás jiji vamos aquí vamos al mapa tengo orden de inspeccionar el lago de gilia hay que averiguar por qué no se puede ir a la fuente del espíritu entendido bueno ya tenemos una pista ya tenemos a dónde ir y todo el rollo ahora nos salimos de la tasca de telma y nos vamos a dirigir al oeste vamos sí que hay muchos muchos caminos en esa ciudadela ahora ya vámonos corriendo y salimos por donde entramos vamos estamos en la playera de Hyrule y nos vamos dirigiéndonos en este camino uy a dónde están apuntando pues parece que no apuntan a nada vámonos vamos a ver a dónde nos vamos seguimos seguimos en la llanura de Hyrule y somos un demasiado rápido para ellos mira cómo corre es el gran puente vaya vaya pero si es el gran puente de gilia está bastante alto uy y aquí se ve como que hay poquito lago hay poco lago vámonos corriendo a ver a ver qué hay y esos cosos negros que hay en el puente huele a algo raro no ya me muere mucho ah nos disparan flechas de fuego ya ya veo esto es aceite lo que hay en el piso del en el puente está cubierto de aceite uy maldición es una encerrona venga salgo y lo voy a hacer aquí listo empujemos empujemos una caja nos subimos a ella y saltamos mejor que ser calcinados al lago de Hylia aunque tiene muy poca agua cae cae splash splash phew casi no lo contamos menos mal que el atajo abajo había agua ese es el lago Hylia pero que habrá por qué habrá tan poca agua por aquí debe estar la fuente del espíritu vamos a explorar vámonos me encanta como una ahora vámonos a ver en esa gran casa aquí hay un ánima hay muchas ánimas puf estoy harto el apasionante parque de atracciones acuático de Tobias y Jeremias abre finalmente sus puertas en el fondo del lago ah queda poquísima agua en el lago esto debe ser cosa de los horas de arriba o tal vez sea la maldición del espíritu los horas te quitan el gana de pedir explicaciones caramba acaso viene un cliente ah es un monstruo uy bueno vaya sentido de la orientación que tengo uy bueno hubo un corte repentino debido a que ya cerré la grabación por accidente y comencé a entrar para así para no hacerlo tan corto ahora vámonos acá supongamos que este es el camino y ahí está donde está ese monstruo y ahora nos vamos nos vamos nos vamos ah aquí hay un monstruo arquero ah son esas hierbas para llamar a los pájaros a los azores vamos a ver que clase de pájaro a que clase de pájaro nos enfrentamos esto me suena a batalla de todas todas y vamos ah aquí se viene una una gran batalla es vámonos a que no me das a que no me das ahora va volando alto pero tenemos que estar fijarnos en el oponente antes para así poder atacar cuando nos dé la oportunidad chas 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 uy eso es poder a ver y ahora vamos a ver que harán lots chas 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 uis y derribamos al monstruo de una sola vez un oops Ativamos campo Y ZAS Y acabamos con él De un ataque bastante potente Bastante Poderoso Eh, tranquilo Desde ahora Soy tu nueva dueña MJP, vamos a volar Hasta el nacimiento del lago Este párrago nos podría servir Ser útil Vámonos A volar en pájaro Ahora me naz Quien lo maneja Y esta vez es quien lo maneja Vámonos Al río Zora Estamos en el río Zora Volando Vámonos Uy Ups Vaya fail Sí Vamos Vaya fail Vámonos A ver Cómo lo manejamos Como lo notan No hay ni un rastro de lag Ups Pero Pero vaya fail Que estoy cometiendo Vámonos Vámonos A ver Sigamos volando Ups Nos vamos Demasiado rápidos Estamos acelerando Estamos acelerando Vámonos Volando 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 Uy Ah Ah Claro Debería haber subido más En adelante Vámonos Vaya fail Ahora Vamos a ir Tranquilo Bueno Tranquilo No sería la palabra Uy Casi nos estrellamos En el techo Ah Tenemos que Evitar Chocarnos Con ese coso Otra vez Le evitamos Uy Casi Vámonos Volando Volando Pues Ahora Uy El pájaro Hola El pájaro El pájaro De las Sombras Uy Esto que se nos viene Encima Ah La El modo percepción Es Mala Mala idea Mala idea El modo percepción Podríamos estrellarnos O Algo Por el estilo Aunque tenga el mapa Uy Aquí Se nos van a caer Algunas Estaratitas Uy Eso Ah Ya veo Están disparando Para que se nos caiga Esas piedras Encima Y así Caer Buen intento Pero no Pueden Conmigo Y llegamos Al final De un túnel Al fin Al fin Llegamos Estamos en el curso alto Del río Y aquí Hay una piedra De la Aureola Que es tan Inalcanzable Oh ya hemos Llegado Las apariencias De engañar Ese pajaraco Ha sido más Sútil de lo que pensaba Ahora que hay que Buscar el palacio De los hora Aquí hace Un poco de frío Vamos a terminar No No lo alcance A leer Y ahora Vámonos Corriendo Uy Si que hay mucho hielo Esto me recuerda A los A los dominios De los hora De legendos En la Ocarina of time En la época De link Adulto Cuando Después de que Link Ya Consigue la Espada maestra Y Ganondorf Es el rey Del mal No es el rey Maligno De Hay Que Ha conquistado Hyrule ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué demonios Se está pasando? Ya decía yo Que hacía frío Pero nunca pensé Que todo estaría Congelado Estas son las Tierra de los horas Bueno Pero aquí No hay nadie Bueno Lo primero Es explorar Vamos a buscar Las horitas Vámonos Por aquí A ver Ataquemos Sus murciélagos Para que no Nos estorbe ¡Sas! Aquí el modo Campo La mina Es Está de lujo Bueno Aunque Así También Puede acabarlos De una sola vez Yo creo que Por aquí Podría subir Vamos a intentarlo Lo intentaremos En otro capítulo Porque lo vamos A dejar Por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle clic En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete a su video Todos los días De cada hora De mi canal Antes de despedirme Pueden pedirles saludos A Gargly Sienten Mati309 Matsuyun Gamer Selvo Pokémon Y Albers Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!